Me llamo Alberto Rodríguez y trabajo para Strati. Bueno, pues como he dicho trabajo para Strati, nosotros sobre todo trabajamos con Apache Spark. Estamos construyendo una plataforma sobre Apache Spark y lo que estamos viendo en los últimos meses es que se ha incrementado un montón el número de comités, el número de contribuciones al proyecto. Eso es un indicador muy claro de que cada vez más gente quiere contribuir con Bidata, se quiere subir al carro de Bidata y cada vez más y más gente se está subiendo a este carro y en este caso al carro de Spark. Bueno, cuando trabajamos con Bidata, para nosotros una de las fases más importantes del proyecto es, digamos, limpiar los datos con los que vas a trabajar. O sea, convertir Data en Good Data. En uno de los proyectos en los que trabajamos completamente nosotros, una de las fases más cruciales fue precisamente eso. Nuestro cliente tenía datos muy distribuidos en diferentes fuentes, que no siempre estaban como tenían que estar. Entonces, en la primera fase nos encargamos de coger esos datos y transformarlos en la forma en la que nosotros queríamos. O sea, siempre es muy muy importante empezar, cuando empiezas un proyecto de Bidata, saber que tus datos contienen lo que quieres y si no es así tienes que transformarlos. O sea, siempre tiene que haber una combinación de esas dos cosas. Es una fase muy súper importante para nosotros. Bueno, pues yo asistí también el año pasado y mi opinión es que se ha incrementado bastante el número de gente que está viniendo a la conferencia. Yo he tenido la suerte de dar una charla y la verdad es que la organización está muy bien, no he tenido ningún problema, me han apoyado en todo momento. Que eso siempre se agradece cuando vas a dar una charla, no tenerte que preocupar de conexiones de portátil, de sonido y demás. Y ahora es que todo es bueno. Vale, a vosotros.